Estas viendo Perranco TV, si no te oyes, no te ves Voy a carnavalear, voy a carnavalear, me voy por los cuatro días que nadie me diga nada En vez de ponernos tristes, jugámonos más a leer, no sé cosa, cerveza y wiki, así es que goza mi gente En vez de ponernos tristes, jugámonos más a leer, no sé cosa, cerveza y wiki, así es que goza mi gente ¡Necesita que le guste un papel a mi importante! Bailemos, gocemos, hasta por la madrugada, se acaba febrero, desde carnavalear Bailemos, gocemos, hasta por la madrugada, se acaba febrero, desde carnavalear Y de muchas cosas pasé Bailemos, gocemos, hasta por la madrugada, se acaba febrero, desde carnavalear No se vaya a preocupar, que el 14 de febrero, la vuelve a reconquistar, que el 14 de febrero, Rosa le va a llevar Si quiere, roja Si quiere, roja Si no, hay Roja, roja Si esta es la mujer, la deja, no se vaya a preocupar Si esta es la mujer, la deja, no se vaya a preocupar El 14 de febrero, la vuelve a reconquistar, que el 14 de febrero, Rosa le va a llevar Baile, baile Y a la ponen a bailar, es el cuerpo sigue Y a la ponen a bailar, es el cuerpo sigue A saltar, a rumbiar, con el cuerpo sigue A gozar, a saltar, con el cuerpo sigue Y a la ponen a bailar, es el cuerpo sigue Y a la ponen a gozar, es el cuerpo sigue A saltar, a rumbiar, con el cuerpo sigue Y a gozar, a saltar, con el cuerpo sigue Y a la ponen a bailar, es el cuerpo sigue Y a la ponen a bailar, es el cuerpo sigue A la ponen a bailar, es el cuerpo sigue ¡Eje! ¡Viva! ¡Mareja! ¡Sopatí! ¡Ej! 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 ¡Ej Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y la... Vamos a ver... Vamos a ver... Y... 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 Así... Y... 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 Y...